¿Qué vas a hacer esta noche? Quiero divertirme. ¿Y anoche? ¿No fue suficiente? No. Hoy quiero salir con mis amigos. ¿Cuándo tendrás tiempo para mí? Siempre. ¿Cuándo estés desocupado? Este matrimonio está peor cada día. ¿Sólo quieres estar con tus amigos? ¿Hasta cuándo será esto? No exageres. Me estás viendo la cara de idiota. Somos ricos. Soy un miserable. Me conociste en un bar. Yo era un asesino. Yo también lo fui. Ahora solo trato de vivir mi vida. Diferente a ti. Solo piensas en trabajar. Quiero saber dónde vas esta noche. ¿Para qué? Soy tu esposo todavía. Pues no sé dónde iré. Quiero verte esta noche, princesa. Así será. Quiero whisky y el dinero acordado. Solo dame lo que quiero. Te veo allá, preciosa. ¿Sabes quién es? No sé la verdad. ¿Y si te doy esto? Si sé quién es. Está en ese bar. Todo bien, amigo. ¿Por qué la mira tanto? Bueno. Solo miro su belleza. ¿Y usted? ¿Por qué estás con una mujer que no le pertenece? ¿Me podría decir? Ella solo quiere tu dinero. ¿A qué te refieres? Podría hacer peor de lo que piensas. No sabe de qué habla. ¿Es mi esposa? La saqué de un bar. Es una caja de sorpresa. Se divirtieron hoy. ¿Me imagino? ¿Qué te gusta mucho? Es dulce en la cama. Pide lo que quiera. Y esta noche eres mía. Y esta noche eres mía. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.